hoy yo no sé qué está pasando y que la cámara se apaga cada rato sea lo que decía que ya por fin me llegó el periodo o sea me llegó el periodo me llegó la menstruación todo eso todo bien porque yo estaba asustada chica yo estaba asustada porque yo no quiero salir o sea no quería y no puedo ya no puedo salir embarazada porque un niño ya es una responsabilidad y aparte de eso es un gasto más que todo saber la responsabilidad yo lo sé todo eso pero es un gasto terrible entonces no chica no pues y yo estaba como caja cruzando los deditos y asustadísima porque o sea no puedo ya no puedo tener un niño o sea emigrando de allá para acá porque hagan yo sí o sea yo necesito o sea salir para diferentes países porque no me puedo quedar en país porque mi país no está bien entonces no voy a tener un niño ya como que brincando conmigo así y recién nacido súper pequeño o sea de un añito o sea no chica y como no le puedo brindar así como una estabilidad segura así no puedo ya no pues yo estaba como que yo estaba como que hay no yo no puedo ya no puedo ya no puedo no puedo no puedo pero al fin me llegó todo bien todo lindo yo dije dije gracias a dios gracias me llegó que bueno y así pero sí chica o sea yo estaba como que estaba nerviosa porque lo sé justo ay chica bueno esto no se lo voy a contar todavía porque ajá más adelante yo se lo cuento o sea yo se lo estaba como que de muy relajada en esos días y todas esas cosas después más adelante yo le cuento qué pasó o sea con detalle qué pasó por qué yo me asusté y así 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 chica estoy como que ajá estoy un poco un poquitico nerviosa porque no quiero hablar de ese tema porque ajá como que ajá un poco ajá pero así chica por fin o sea no no estoy y es un alivio o sea para mí es un alivio porque ajá no puedo o sea ahora mismo no puedo chica no puedo es muy lindo y todo pero no puedo ahora o sea estoy como que ajá no puedo porque es un gasto chica y acaso puedo mantenerme yo misma o sea yo no puedo mantener o sea una criatura o sea que o sea cuando están chiquiticos son bastante costosos son bastante costosos porque tienes que comprarle fórmula tiene que no